Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Tijuana fecha 11 apertura 2023 Liga MX. ¿Cuál es el panorama? Santos Laguna y Tijuana se medirán en la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX, el miércoles 4 de octubre, a las 9 horas, horario del Centro de México, en el TSM Corona. Los guerreros no pudieron disputar su compromiso de la fecha 10 que tuvo que ser reprogramado porque la cancha de su rival Rayados no estaba en condiciones, por lo que el último cotejo que disputaron fue el 24 de septiembre cuando cayeron como locales 2 a 5 ante el Necaxa, por lo que esperan ansiosos la posibilidad de reivindicarse con sus aficionados. Los laguneros con 9 juegos completados marchan en el lugar 13 con 11 unidades manejando un registro de 3 ganados, 2 empatados y 4 perdidos. Los comandados por Pablo Repetou llevan dos descalabros al hilo y saben que ya no deben seguir cediendo terreno, con lo reñido que esté el torneo. Cualquier error podría salirles caro. En estos momentos su único objetivo es recuperar terreno y por lo menos volver a entrar en zona de acceso a play-in. Los solos están con el ánimo a tope en su más reciente juego dieron una de sus mejores actuaciones y golearon 5 a 1 a Juárez, pese a que los bravos se habían adelantado al 18. Después parecía que solo hubo un equipo en la cancha. Fue una fiesta para la jauría Carlos González Espínola anotó un doblete al 45 más 8 de penal y al 55. También fue expulsado al 77. Silvio Alejandro Martínez al 54. Lucas Cavallini al 60 y Fernando Madrigal cerró el vendaval al 67. El solaje comandado por el Piojo Herrera parece que cambió tras su triunfo en la mesa ante el Puebla. Ha jugado mucho mejor y ya se ubica noveno de la clasificación con 14 puntos producto de 4 triunfos, 2 igualados y 3 perdidos. Están en zona de repechaje ya una sola unidad de metros entre los primeros 6 que al término del torneo regular irán directo a Liguilla. Aunque no pueden confiarse ya que el certamen está muy reñido y todo podría cambiar. Los últimos 5 enfrentamientos entre ambos indican que las estadísticas favorecen a los de la comarca Lagunera que se han impuesto en 4 ocasiones y solo ganó una vez. La última vez que se vio las caras el pasado 12 de marzo Santos venció 3 a 2 a su rival. Tratarán de mantener esa racha intacta ante Tijuana, aunque el momento actual lo tienen los dirigidos por el Piojo. Se espera un duelo lleno de emociones, con los dos mentalizados en su mar de A3. El partido lo podrá sintonizar por la plataforma streaming VIX e I del canal de TUDN en el estadio TSM este miércoles 4 de octubre en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.